Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. El comandante Daniel Ortega brindó una entrevista al periodista Andrés Oppenheimer, en la que probó que no entiende qué quiere decir la palabra paramilitar. Usted está diciendo que los paramilitares, que los parapolicías, son opositores. Así es. Pero presidente, perdón, pero está repleto de fotografías, la primera que encuentro. Acá tiene paramilitares con la bandera de su partido, el Frente Sandinista. Eso no es paramilitar. A ver, Sinti, usted está diciendo que esta gente que estamos viendo en esta foto son paramilitares. No son paramilitares, no son paramilitares, no. ¿Qué son? Son ciudadanos defendiéndose. Saben, en realidad la culpa es de nosotros, porque siempre le seguimos la corriente. Primero dijo que este cruce de bulevares era una plaza, y ahora todo el mundo le dice la plaza de las victorias. Después, dijo que esta barrera de concreto era una barricada de la esperanza, solo para apaciguar a la gente que tenía que cruzar una autopista a pie, porque a la alcaldía se le había olvidado construir un puente peatonal. Y llevan 10 años diciendo que esto es amor y reconciliación. Así que no se asusten de que a este sujeto le digan policía voluntario. Presidente, hay muchísimos casos que documentan los grupos de derechos humanos de gente que fue secuestrada por esta gente, por estos armados, encapuchados, paramilitares, parapolicías, llamémoslo. No, y aquí tenemos una policía voluntaria. Eso sí, está por ley la policía voluntaria. Por lo menos el periodista argentino no siguió el juego y llamó a las cosas por su nombre. Pero comandante, usted me diga que el presidente Trump quiere tumbarlo. Usted me extraña. No, el presidente Trump no. El presidente Trump le encantan los dictadores. Se abraza con Putin, se abraza con Erdogan de Turquía, se abraza con Sisi de Egipto. Le encantan los presidentes autoritarios. Después de esto, el comandante solo dará entrevistas vía telegrama. ¿Qué responde usted a quienes dicen que su gobierno es responsable por estas mortes? Sí, 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 sí. El tour internacional de entrevistas culminará con una aparición de toda la familia Ortega en ¿Quién tiene la razón? La secretaria de Comunicación y vicepresidenta Rosario Murillo anunció que su esposo sí aparecerá en un programa de televisión nacional. La revista de la mañana de Canal 13, uno de los canales de sus hijos, donde comentará sobre el impacto de las últimas selfies de Anabel Galeano. La semana pasada nos preguntábamos dónde estaban las banderas rojinegras que desaparecieron de la secretaría durante las entrevistas del comandante Ortega. Resulta que las tenía el ejército. El general Julio César Avilés celebró el carácter apolítico del ejército, acuerpado por banderas rojinegras. Porque si el comandante cree que somos sordos, el general Avilés apuesta a que también estamos ciegos. Queremos agradecerle, presidente, su permanente apoyo. Gracias también a usted, compañera vicepresidenta. Humberto Ortega está atrapado en un McDonald's desde el jueves. El muchacho que lo atendió cometió el error de preguntarle si quería su combo agrandado. Y el comandante lleva tres días contestándole. La papa es un tubérculo. Tubérculo que también se procesa como si fuera nutricionalmente un carbohidrato. Los carbohidratos son importantes para la sobrevivencia. Pero en la gran hambruna de Irlanda, la gente solo comía papa. Y ahora el capitalismo, al agrandar el combo, te obliga a gastar más. Para finalizar, buenas noticias. Los científicos de la Agencia Europea del Espacio han descubierto un depósito subterráneo de agua en Marte, haciendo más posible la sobrevivencia humana en el planeta rojo. Añada un nuevo destino a la lista corta de lugares donde el comandante Ortega y la compañera Rosario se pueden asilar. Cuba, Venezuela, Rusia, Bolivia y Marte. Buenas noches.